Esmeralda Un amor así merece respeto, Esmeralda Además, yo no quiero que te cases conmigo por gratitud amándolo a él Álvaro No has dejado de quererlo nunca Y cuando fue más cruel contigo ¿Qué? No llores No llores No me compadezcas A pesar de lo mucho que te quiero Estoy seguro de que podré olvidarte y sobreponerme O sea, Armando no Él te necesita más que yo Ve a su lado Date prisa No me debes nada Yo me sentiré recompensado de todo Solo por verte feliz Muy feliz Álvaro 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 Yo no puedo dejarte Te debo mucho, no puedo Álvaro No eres tú quien me deja, Esmeralda Soy yo Es tu felicidad Álvaro Después de todo Puedo esperar que algún día Una mujer se enamore locamente de mí, ¿no crees? No soy tan Antipático ni tan malparecido que digamos Álvaro Estás bromeando para que yo no me dé cuenta de lo que sufres Sufriré un tiempo De otra forma Sufriríamos los dos ¿Tú crees que no me hubiera dado cuenta después? Hay cosas que no se pueden disimular, Esmeralda Y tú Sigues amando a José Armando con toda tu alma Te quiero Y te respeto, Esmeralda Pero me respeto lo suficiente a mí mismo Para unirte a mi vida queriendo a otro Álvaro Recuerdo el día que me operaste Cuando Mis ojos se abrieron a la luz por primera vez El primer rostro que vi fue el tuyo ¿Puedo ver? Doctor ¿Puedo ver, doctor? No olvides esas cosas cuando seas feliz Yo tampoco las olvidaré Álvaro No quiero que sufras Voy a tener El consuelo más dulce que hay Saber que te he hecho feliz Álvaro Adiós No, Álvaro Quédate aquí No te muevas No quiero que me acompañes Esmeralda En tus ojos Adelante ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Por qué me mira? ¿Cómo sabe que lo estoy mirando? Lo siento Además de no querer recuperarse Tampoco le gusta sonreír Creo que hay que sonreír Cuando existe alguna razón ¿Y no es una razón maravillosa El estar en este lugar Con esta tranquilidad Y conversando conmigo? Porque usted no puede verme Pero yo soy una mujer Muy guapa y atractiva ¿Ah, no me cree? Bueno, no puedo verla Pues debería de ser un esfuerzo Por recuperar la vista Para comprobar Si lo que le estoy diciendo Es verdad Qué bonito sonríe Debería de hacerlo más seguido ¿Por qué no me cuenta algo Sobre lo que representa Este lugar en su vida? Me imagino que venía desde chico Sí Mis padres me traían Durante las vacaciones ¿Y qué le gustaba más? ¿Estar aquí o regresar a la ciudad? La ciudad es fascinante Pero cuando llegaba a la casa grande Ya no quería irme de aquí Seguramente porque aquí nací Y de aquí fueron mis padres ¿Ah, son de aquí Los señores Peñarreal? No Los señores Peñarreal No son mis padres Sino los padres de Esmeralda ¿Se fue tu novio, mija? Sí, Dominga ¿Y por qué tan temprano, eh? Se fue para siempre ¿Qué dice, mija? No volverá nunca más Ya no nos vamos a casar Se despidió de mí Cuando abrazó y besó a José Rodolfo Le dijo Adiós, hombrecito Estaba despidiendo de él para siempre Ay, mija Cuando se fue me dijo que no lo acompañara Estaba sacando fuerza para dejarme a Dominga Lo sentí Lo vi en su mirada Sacrificó su amor para que mi hijo y yo Pudiéramos buscar la felicidad Mmm, qué buen cafecito, brorita Esa cafetera que te regaló Esmeralda Hace buen café ¿De veras está bueno, apá? Bueno, de verdad ¿Y tú no tomaste, mija? Ay, no Desde hace unos días Como que no se me antoja para nada Como que se me revuelve el estómago ¿Con el café también? Porque ayer me dijiste Que no podía soportar el olor de la manteca Parece que comí algo que me cayó mal Mmm, pues en mis tiempos Esas molestias eran por otra cosa La última que tuvo mi mujer Que en paz descanse Se llama Florecita Ay, papá Ay, ojalá fuera eso Bueno, pues vayan pensando Qué nombre le van a poner a mi nieto Cuando venga Adrián le preguntamos No, 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 no No le diga nada, Adrián Tal vez no es eso Pues si no es ahora, lo será pronto ¿O qué? ¿Se figuran que me van a dejar sin ser abuelo? Eso no Adrián Te extrañaba mi vida ¿La verás? ¿Deberás su vida? Toda Toda mi vida entera Creo que ya debo haberla aburrido con toda esta historia No, no, para nada Al contrario, me parece fascinante Quizá estos sean los últimos días que pase aquí ¿Por qué? Tal vez cuando Esmeralda se case Quiera venir a conocer el lugar donde nació Y donde ustedes se conocieron Ella es dueña de todo esto Yo no tengo ningún derecho para estar aquí ¿Sabe una cosa? Me gustaría conocer a Esmeralda Cálmate, Esmeralda Cálmate Has tenido mucha suerte, mija El doctor Rascano de veras que te quería harto Mira que adorándote te deja libre para que seas feliz con el otro Ay, Dominga ¿Qué voy a hacer? Pues vete con el doctorcito José Armando, mi amor Busca tu felicidad Segurito que él te necesita A lo mejor lo que necesita es eso Que vaya para que él vuelva a ver Hijo No te sentí llegada Te tengo una sorpresa Yo también, mamá Yo pensé que Álvaro se quedaría a cenar con nosotros ¿Qué sucede, hija? ¿Has llorado? Discutiste con él Entonces Terminamos, papá No nos vamos a casar ¿Pero por qué, hija? ¿Cuál fue el motivo? Él comprendió que al que amo Es a José Armando Mamá Quiero que mañana A primera hora Mandes los muebles de José Rodolfo A la casa de beneficencia de Sorpiedad Ya hacen más falta Pero, hijo También tendremos que avisar a todos los invitados Y ofrecerles una disculpa Álvaro, por Dios ¿Qué estás diciendo? Por favor, hijo ¿Por qué me dices todo eso? Porque no habrá boda, mamá Esmeralda y yo Hemos terminado definitivamente Todos te aconsejamos que hablaras con Álvaro Que no te casaras con él sin amarlo A mí no me hubiera gustado haberlo hecho pasar por esto Esmeralda Esmeralda ¿Tú quieres a José Armando? Respóndeme José Armando te necesita Es que... Mi lealtad a Álvaro... Aquí no estamos hablando de lealtad Aquí no estamos hablando de lealtad, sino de amor Y tú amas a José Armando Así de fácil Álvaro tuvo el valor para comprenderlo así Y tú no puedes pretender seguir con él por lástima Eso hiere su orgullo de hombre No te das cuenta Tienes derecho a tu felicidad, hija Ya has sufrido bastante Además No se trata de ti solamente Está José Armando y el niño Él es su verdadero padre Tú y José Armando son como un solo ser Indestructible Dios ha querido unirlos de nuevo Acepta esa dicha, Esmeralda Puedes ir a su lado cuando quieras Y llevarle a José Rodolfo Será hermoso verlos juntos Señor Peñarreal Álvaro Siéntese, por favor Gracias Quise venir aunque solo fuera un momento Para estrechar su mano Y darle las gracias No hay por qué, don Rodolfo No hice más que lo que era razonable hacer A veces cuesta mucho hacer las cosas razonables No le niego que ha sido difícil Pero ya pasará Es usted un buen hombre De no haber existido las circunstancias que usted conoce Me hubiera sentido altamente honrado De que entrara a formar parte de mi familia Quiero ofrecerle nuevamente disculpas porque Bueno Porque en la pugna que ha habido entre usted y José Armando No necesito decirle que no he sido imparcial Incluso en los momentos en que lo justo era estar de su parte Bueno, yo lo defendí a él Lo sé, don Rodolfo Siempre me di cuenta que usted no simpatizaba conmigo del todo Porque me veía como el rival de José Armando Le ruego que me disculpe una vez más No se preocupe Es natural y yo lo comprendo Usted quiere a José Armando como un verdadero hijo Sí, sí Y ahora se me destroza el alma de verlo ciego Sufriendo Todo va a salir bien Yo tengo plena confianza en que él va a recuperar la vista Y si no Yo me ofrezco a atenderlo Si yo te lo decía, que no era pa' tanto la cosa En el primer momento sentí un poquito de miedo Pero después ya se me quitó Bueno, claro, además eso es natural ¿Qué tal resultó montando caballo, eh? Muy bien Agarró la lienta con mano firme Le hizo sentir al caballo que ahí la que mandaba era ella Y bueno, a buen paso nos dimos un paseíto alrededor de los corrales Ay, yo sabía que mi cuñadita iba a salir bien buena Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda 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 Tu amor es puro como el sol Esmeralda Esmeralda Eres los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor ¡Suscríbete al canal!